14 personas fallecidas y una hospitalizada con quemaduras en el 90% de su cuerpo es el saldo de la explosión de una pipa de gas LP de doble semirremolque ocurrida el lunes por la mañana en la autopista Tepic, Guadalajara, a la altura del cruce Jala-Compostela. Mayra Elizalde, de 31 años, es la única sobreviviente del fatal accidente. Es madre de dos hijos y en la explosión murió su hermano Alfredo. Sus familiares originarios de San Cayetano, en Tepic, esperan saber quién se hará responsable de los gastos médicos. Tres bomberos resultaron con quemaduras en los brazos y se encuentran fuera de peligro. Impacta con un vehículo, cae en esta cuchilla, al momento de caer inmediatamente se genera la explosión. Antonio Serrano, secretario general de gobierno de Nayarit, detalló que la segunda cisterna fue la que jaló al tractocamión hacia un muro y luego al asfalto, al hacer fricción generó chispas que ocasionaron la explosión. Sobre los autos involucrados, uno de ellos venía de Guanajuato y otro con una familia completa de San Cayetano, Nayarit. Seis cuerpos fueron localizados al interior de una camioneta suburban, tres en un vehículo compacto cruz, tres más en un automóvil no identificado y otro quedó en el pavimento, probablemente el conductor o copiloto de la pipa. Horas más tarde fue localizado un cadáver en el lugar. Los cuerpos fueron sometidos a pruebas de ADN para su identificación. Entre las víctimas se encuentran las hermanas Jessica y Verónica López Prado, ambas originarias y habitantes de Silau, Guanajuato. Jessica era ingeniero en logística y transporte y Verónica, educadora. Con ellas viajaba su hijo Diego. La Universidad Politécnica Bicentenario, donde estudió Jessica, lamentó los decesos. También murió una familia completa originaria de Camichín de Jauja, en Tepic, Nayarit. El profesor Celedonio Prado y su esposa María Flaviana Flores, originarios de Santiago Ixcuintla, Nayarit, viajaban en la camioneta suburban y Alfredo Elizalde y Juan Carlos Rivera, quienes trabajaban en la agencia de turismos Group Tour y en el portal Hola Nayarit, viajaban rumbo a Guadalajara, Jalisco. Autoridades aseguraron que actuarán conforme a la ley en este siniestro. La madrugada de ayer se restableció la circulación en la autopista Tepico, Guadalajara. DPC corre con información de corresponsales Karina Muñoz. Es el momento justo en que un ladrón toma por el cabello a un hombre, lo amenaza, lo agrede y comienza a asaltarlo. Lo hace a plena luz del día, frente a las personas que pasan por aquí caminando o en automóvil sin que nada le preocupe. Sucedió hace unos días aquí, son las calles de la colonia Tacuba en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es una zona en la que día y noche centenares de personas pasan por este paradero de autobuses. Y son estos agentes del sector Tacuba los encargados de vigilar y cuidar a quienes viven y andan por estas calles. Aquel día, las cámaras de la ciudad captaron al ladrón en vivo mientras cometía su robo. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, se lanzó la llamada de alerta. El comandante de sección de aquí de la alcaldía Miguel Hidalgo, esa tarde nos emiten una emergencia por sedos poniente, ya que habían reportado el despojo de una persona que iba caminando a la altura de marina nacional y la guguija. Por tal motivo, yo como comandante de sección triangulo la emergencia a las unidades, ya que en ese momento me encontraba supervisando las mismas y canalizándome con el apoyo del sedos poniente, pues triangula, triangula y le da el seguimiento a dichas personas que momentos antes habían desapoderado de sus pertenencias a la persona antes indicada. Por tal motivo, ordino la emergencia para darle el seguimiento correspondiente al hecho. De inmediato, los agentes del sector comenzaron a buscar al delincuente en estas calles. Aquel ladrón parecía sentirse impune. Observe lo que va ahí caminando de manera tranquila, sin preocuparle lo que acababa de hacer y sin imaginar que era vigilado en vivo. Las cámaras lo captaron andando por distintas calles. Pasó entre puestos y así llegó hasta la colonia Pensil. Buscaba refugiarse en esta unidad departamental. En estos pasillos cerca de este altar, acostumbraba a reunirse con otros ladrones y hasta aquí llegó la policía por él. Después de hacer la búsqueda por las colonias circunvencidas, el sedos poniente nos indica que tenía ubicado a la persona que había cometido el hecho antes y se había introducido en esta unidad habitacional, por lo que solicitamos el apoyo para hacer la detención de la persona. Los agentes llegaron hasta aquí en sus patrullas. Bajaron a toda velocidad y fueron por el ladrón. Es el momento justo en que lo detienen y lo llevan sometido a las unidades policíacas. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a este hombre cuando trataba de ocultarse al interior de esta vecindad. Al momento de su captura le decomisaron las pertenencias de su víctima y el desarmador con la que la amenazó. Si usted lo reconoce, denúncielo. Se llama Julio Alberto, tiene 28 años de edad y a decir de los vecinos, acostumbraba a quitarle sus cosas a quienes andaban por esta zona. Gracias a la rápida reacción y a la coordinación de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, terminó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen. Carlos Jiménez. El 3 de marzo de 2020, Carlos Hernández y su esposa Adriana Meneses atravesaron las puertas del Palacio de los Deportes y rugieron, junto a otras 22 mil personas, cuando la banda de Metal Ghost apareció en escena. En ese momento de luces y rock, a Carlos Hernández, de 41 años de edad, le quedaban 14 días y 18 horas de vida. Su muerte se declararía oficialmente como la primera ocasionada por el nuevo coronavirus en México. Si es así, esta persona, este hombre de 41 años, Estado de México, sería el primer muerto en México por coronavirus. ¿Y qué jugaba? ¿Qué videojuego jugaba? Fútbol. Ah, jugaba FIFA 17. Fútbol, el del Street Fighter. Ya todo lo demás es mío. ¿Era divertido? ¿Quién? ¿Buen sentido del humor, Carlos? Sí. ¿Buen desmadre? Sí, era un tipazo. ¿Era un tipazo? Era un tipazo. A ver. Ese era su lugar favorito. ¿Qué le gustaba? ¿Coleccionaba cervezas? Coleccionaba cervezas, coleccionaba vinos. ¿Qué le gustaba de trago? El mezcal. Era muy fanático del... ¿Así la dejó? Así las dejó. Todo es de... Le gustaba la degustación y la mixología. El día del concierto, Carlos tenía un ligero y soportable dolor muscular. Volvieron a casa en el municipio de La Paz, al oriente del Estado de México, a un costado de la autopista México-Puebla, zona duramente golpeada por la pandemia. Carlos se empeoró con fiebre, tos intensa y antes de cumplirse la semana del concierto, ya se asfixiaba. Con diabetes y obesidad, fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El 18 de marzo, a las 4 de la tarde, Carlos murió. ¿Se hizo finalmente esta prueba confirmatoria? ¿Se obtuvo el resultado? Si la hicieron o no, a nosotros ya no nos dijeron nada. ¿Los contactó el gobierno federal después de esta situación? Nunca. Ya que le dieron el cuadro clínico y específico de que Carlos resultó de COVID, vinieron acá, nos practicaron a todos pruebas. Todos salimos negativos y a partir de ahí, pues nos dieron medicamentos, nos dieron cubrebocas, fue todo lo que nos dieron y nos dijeron que teníamos que mantener la cuarentena. ¿Y eso fue todo? Eso fue todo. ¿Usted recibió llamada de algún funcionario mostrando su pésame? No, 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 de nadie. ¿El cuerpo de Carlos debió ser cremado o pudieron sepultarlo? No, sí, fue cremado. Fue cremado. Fue cremado. En ese sentido ya nosotros nos empezamos a informar de todos los protocolos que debíamos seguir, porque ellos no nos lo marcaron ni nada, y fue incinerado inmediatamente. Yo agradezco al abogado Juan Velásquez, parte del equipo legal del general Salvador Cienfuegos, que nos tome la llamada y platique esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes, abogado. A ver, pero entonces no me queda clara una cosa, abogado, y tú nos vas a ayudar seguramente a entender. Si no hay cargos en contra de Cienfuegos aquí en nuestro país, sino que los había en Estados Unidos, y ahora no los hay ni en Estados Unidos ni en México, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿le van a construir un caso en 24 horas? ¿O cómo va a estar el tema? ¿Él va a estar libre? ¿Puede haber riesgo de fuga? ¿Qué va a pasar, abogado? ¿Qué puede pasar? Te voy a decir muy sencillamente. Como ya no hay cargos en Estados Unidos, en Estados Unidos Cienfuegos es absolutamente libre, pero es un extranjero con visa de turista que, por lo que sucedió, como te dije, pues, será puesto a disposición de las autoridades mexicanas. Cienfuegos llega a México. En México, la Fiscalía General de la República tiene un expediente que los Estados Unidos de América le mandaron con 700 hojas en las que supuestamente hay pruebas en contra de Cienfuegos. Si la Fiscalía General de la República estima que esas pruebas son suficientes para llevar a juicio a Cienfuegos, entonces le pediría orden de aprehensión a un juez en México para que el juez librara la orden de aprehensión y a Cienfuegos se le enjuiciara. Se le enjuiciara teniéndolo preso, arraigado, preso en su domicilio o en una prisión militar, porque a todos los militares a los que se enjuicia, pues, se les manda a una prisión militar, porque pues no se les puede llevar a una prisión donde haya cárteles, zetas, miembros del cártel del Golfo de Sinaloa, lo llevarían a una prisión militar y lo enjuiciarían en el fuero civil, en el fuero federal civil, no en el fuero militar. ¿Por qué? Tratándose de delitos que no tienen que ver con lo militar, serían los civiles los competentes para enjuiciarlo. Pero bueno, si la Fiscalía no encuentra elementos, pues Cienfuegos estará aquí libre. Si encuentra elementos, será enjuiciado y pues para ver qué es lo que resulta después de ese juicio. Entonces, por último, abogado, ¿van a, digamos, parte la FGR, parte o va a partir del expediente? Que en Estados Unidos acaba de ser desestimado. Sí, de ese expediente que, bueno, no fue desestimado porque fue enviado aquí a México. La Fiscalía, a partir de ese expediente, sabrá si hay elementos para continuar el procedimiento en contra de Cienfuegos o para simplemente, pues, digamos, archivarlo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, abogado Juan Velásquez, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas ayudado a entender un poco mejor lo que pasó la tarde-noche de ayer en Estados Unidos y lo que puede pasar en las horas próximas aquí en nuestro país. Gracias, abogado. Hasta luego, Yuridia. Gracias. Se permite fumar marihuana en espacios públicos o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, así como en universidades e instituciones de educación superior, siempre y cuando sean zonas exclusivas, las cuales deberán ubicarse en espacios al aire libre o espacios interiores aislados. El consumo de marihuana en un domicilio se podrá realizar libremente, siempre y cuando no haya ningún menor de edad. Se permite la posesión no mayor a 28 gramos, equivalentes a entre 20 y 30 cigarrillos, o si la marihuana está suelta, lo que quepa en la cuenca de ambas manos. Ninguna autoridad podrá detenerte si la posesión es menor a esta cantidad. Para uso personal, se permite sembrar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración, en propiedad privada, siempre y cuando no sobrepase los 480 gramos por año. Se tendrán que registrar en un padrón anónimo. Las personas que por salud lo requieran, podrán sembrar más de 480 gramos con un permiso especial. Se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis, con un mínimo de 20 y un máximo de 50 socios, debiendo ser personas mayores de 21 años de edad. También se podrán formar cooperativas de producción de cannabis exclusivas para los socios de la misma. Máximo 150 socios. La venta de cannabis se delimitará a establecimientos específicos que solo venderán la marihuana, sus derivados y accesorios. La venta de medicamentos con marihuana se limitará a las farmacias. No se puede fumar frente a menores de edad. No se puede fumar en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior. No se puede fumar en espacios 100% libres de humo de tabaco. No se pueden vender cigarros sueltos de marihuana. No se pueden colocar máquinas expendedoras de productos de marihuana. No se pueden conducir vehículos o maquinarias peligrosas bajo los efectos de la marihuana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.